Jimena Romo reveló que acaba de regresar de España donde grabó una serie. Lo otro es que acabo de crucer el charco ahora, que muchos lo estamos haciendo. Me fui a España a hacer una serie española, muy divertida, escrita por María Dueñas, que se llama Los Artistas, con Max Iglesias y muchísimos actores españoles de primer nivel. Y ahora justo regreso, esta sí va a salir en julio. ¿Se llama? Se llama Los Artistas, Los Artistas Primeros Trazos, sí, sobre dos estafadores de arte. La actriz reveló que ha comenzado en la maternidad, pero por el momento no lo ve como una opción y celebra que el tema ya se haya revolucionado. Estoy en los 30s y es un tema que se vuelva... Claro, 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 pero sí, sí, justamente ahora he estado hablando con muchas mujeres sobre la maternidad, porque creo que ahora es un tema que por fin se ha revolucionado. Por fin tenemos como... tenemos mujeres que han sido más valientes. Primero ya se ve como una opción, por fin, y creo que las mujeres ya tienen mucho más poder en decir yo no quiero ser madre y en saber que están en todo su derecho para hacerlo. Pero también ya podemos hablar de la complejidad de la maternidad. La maternidad es muy compleja. La idea de querer tener hijos, el por qué tenemos hijos, qué vienen realmente los hijos o hijes a hacer a nuestras vidas y al mundo, cuál es esa responsabilidad. Entonces, ahorita, digo, no hay perspectiva de eso en mi vida por el momento, pero sí es algo que me estoy como cuestionando. Jimena Romo participa como jurado del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es la sección oficial dedicada al cine LGBTQ+. Porque sí, fue mi primer festival en la vida y he venido varias ocasiones a presentar otras películas y ahora ser jurado, pues es especial, es como... Sí, habla de mi trayectoria, de lo que he hecho hasta ahora, de que creo que el trabajo ha hablado por sí mismo y eso me da mucha felicidad. Que voy por buen camino. Exacto. Gracias.